Las navidades anteriores al estar yo trabajando, tener mi nómina mensual como siempre, pues yo le pude dar a mi hija lo que yo quisiera y lo que ella quería, pero estas navidades no van a ser iguales. Nosotros ahora mismo no tenemos ilusión de nada. Mi nombre es Marisela, tengo 39 años, tengo una niña de 6 años, llevo 20 años aquí en España. Ahora mismo me encuentro en situación del barro, no estoy trabajando, pero lo que sí estoy estudiando. En el tema trabajo a mí se me frustró muchísimo. Después de 12 años de ser camarera de piso, al venir la pandemia, pues todo el mundo sabe que la hostelería se fue en picado, los hoteles cerraron. Tengo la custodia de mi niña a cargo, prácticamente soy madre soltera, tengo que buscarme y desenvolverme por ella en todos los ámbitos, ya que ella depende de mí, porque somos las dos solas, no tenemos familia, no tenemos a nadie. He tenido que renunciar a muchas cosas, entre ellas al haber bajado un poco el nivel económico, pues hubo unos retrasos en el piso, nos echaron del piso. En el tema de comida, pues lo justo y necesario, sobre todo para la niña. El hecho de compartir piso es ayudarnos, ayudarnos mutuamente. Al haber decidido compartir las dos el piso, pues es tanto, ella me ayuda y yo te ayudo mutuamente. Igual con tema niña, a lo mejor yo tengo que trabajar, pues ella se queda con la niña o yo tengo que salir la noche porque como estoy estudiando curso de sociosanitario, tema ayudarnos, tanto en gastos como personalmente. Estas navidades mi hija lo sabe, sabe que van a ser muy distintas, que no van a ser las mismas de siempre, pero como ella dice mamá, aunque estoy contigo mamá, no pasa nada.